Un aplauso para estos ocho actos que están acá, que se pelean el todo por el todo. Y vamos a nuestra votación, ya saben. Primero les voy a preguntar a cada uno de los jurados que me dé un acto que no debe estar en Colombia tiene talento, o que no debe clasificar para que suene mejor, en Colombia tiene talento. Después, a los mismos tres jurados les voy a pedir tres actos que sí deben estar. Los dos actos restantes quedarán en el limbo. Es decir, habrá un programa especial en donde tendrán la oportunidad de competir con otros actos que también quedaron en el limbo. Explicado esto, vamos a empezar con Paola. Paola, ¿cuáles son los actos que no deben continuar, el acto que no debe continuar en Colombia tiene talento? Bueno, primero los felicito por el trabajo, el esfuerzo, por favor entiendan. Todos son muy buenos. Estamos en la recta final y aquí ya serán buenos talentos y buenos actos los que se van eliminando, porque así es el proceso para elegir a uno. Para mí es un no para Style Jumps. Gracias, Paola. Bueno, un momento. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. De parte de Estilo Jens queremos darle un pequeño detalle a los jurados, al presentador, en especial a Manolo por su cumpleaños. Ah, muy amables. Gracias. Gracias, muchachos. Bueno, ahí ya los va. Muy amables. Véngamelo ahí. Véngamelo ahorita. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias, muchachos. Pueden ir a Camerino, muy amables. Alejandra. Bueno. Voy. Vamos con Alejandra. Ok. Bueno. Chicos, mil gracias. De verdad, ahora me falta mi motorizado, pero ese me lo consigo. Bueno. Miren, hablábamos ahora y ahorita, pues, no me quiero enredar. Quiero que me entiendan la situación. Todos los actos que están aquí son buenos. Yo sé que esto suena a frase de cajón, pero es la realidad. Paola decía hace un tiempo que como no hay categorías en este programa, debemos visualizar dentro de ocho espectáculos cuál nos gustaría ver. Entonces, ahí entra en juego muchísimo el gusto personal, no realmente el talento. Si están acá, es porque todos lo tienen. Y dejar contento a todo el mundo va a ser muy difícil, porque lo que me guste a mí, de repente a otros no, el público estará de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, etcétera. Pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Hoy los actos están muy bien, cada uno dentro de su categoría. Mostraron un gran progreso, así que me voy a ir, ya sabiendo que estamos en forma en esta tercera ronda, a darle el no al único acto de los que están aquí, al cual le percibí errores y le dije que tenía cosas para corregir. Importantes, porque todos tuvieron ciertas fallas dentro de lo bueno que estuvieron. ¿Cuál, Ale? Para mí es un no para Biciesto 13. Biciesto, gracias. Nos vemos en caberino. Manolo, ¿cuál es el acto que no debe continuar en Colombia? Estoy en la peor posición de todas, porque digamos que me toca ya sacar a alguien que no quiero sacar. Estos seis actos que hay aquí son actos que me gustan, que cada uno en su estilo diferente tienen algo que me llena y todos merecerían seguir a una siguiente ronda. Pero bueno, las reglas del juego son así y me toca sacar y creo que el día de hoy la gente va a quedar bastante aburrida con mi decisión. ¿Cuál es, Manolo? Manolo, necesito que me digas. Como esto es algo... Qué decisión tan difícil. Lo siento mucho, Circo de la Rúa. No, no, pero no. Muchachos, gracias. No, no, no. Te lo dije. Bueno, es hora ahora de... Lo siento. Son las reglas del concurso así. El turno era de Manolo. Continuemos con la votación, por favor. No puede ser, Circo de la Rúa era de los mejores actores. Pero si él es lo mejor que tenemos en Colombia. Así es la votación, no puedo hacer nada. Así es la votación. Les dije que era muy difícil. Pedí disculpas. Ahora necesito. Empiezo con Alejandra. Atención. Manolo. Manolo, entonces, ahí está. ¿Cuál es el sí, Manolo? ¿Quién debe continuar en Colombia? Tiene talento. Para mí... Para mí es un sí. Manolo, ¿quién? Tenemos el tiempo muy medido. ¿Quién, Manolo? Por favor, para Constelación Latina. Constelación a este lado, por favor. Alejandra, ¿quién debe continuar en Colombia? ¿Tiene talento? Miren, yo no... Perdón, por favor, silencio. Yo no quiero entrar en controversia con ninguno de mis compañeros. Respeto el gusto de cada uno. Lo dije al dar mi decisión del no, que aquí juega mucho el gusto personal. Me parece una lástima infinita que Circo de la Rúa se hubiera quedado por fuera. Era de los mejores actos de talento que había acá. Tengo muy poco tiempo, perdóname, ¿verdad? Ok, bueno, entonces... ¿Quién continúa? Voy a ser breve. Me gusta mucho el trabajo de Shakiro. Siento que no trabajaste lo suficiente para hacer lo que debías hacer, de bailar y cantar, debiste tener un entrenamiento arduo. Y te siento confiado en el éxito, sí. Y espero que en la próxima oportunidad de verdad te exijas, porque te he tenido fe y ojalá no me falles. Alejandra, dime. Le voy a dar el sí a un acto realizado por un muy buen ser humano con un talento arrollador. Para mí es un sí para Ángel. Ángel. Paola, necesito que me digas quién continúa en Colombia, tiene talento. Tengo muy poco tiempo, de verdad. Los tres que están... A ver, me quedan... El Pastor, Shakiro y Jorge. Actos muy buenos. Dime. Bueno, sí, porque veo que tiene muchísima más proyección este acto, para mí eso sí para El Pastor. Jorge, El Pastor. Tres actos clasificados. Ustedes dos acá, por favor. Jorge, Shakiro. Constelación. Jorge Córdoba. Ángel. Dos actos en el limbo. Jorge y Shakiro. Colombia tiene talento y cada rato lo demuestra. Nos vemos mañana. No se pierdan. ¿Dónde está Lisa? Solo por nuestra tele. ¡Chao! ¡Chao!